Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a una nueva partida de Call of Duty Advanced Warfare y empezamos bastante mal porque vamos a morir unas cuantas veces, esto lo tengo garantizado me lo garantizas de JT, te lo garantizas 100%, por lo tanto os puedo decir que bueno hemos empezado con este arma que nos gusta tanto que es la KF5 con un silenciador y este tío va a morir como un maldito perro, fantástico, viene uno por detrás vale, 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 vale vale, os puedo garantizar que vamos a morir pero nos vamos a poner los malditos retos que nos tenemos que poner siempre que es ganar la maldita partida, eso siempre de JT, siempre ¿qué vas a hacer? ganar la maldita partida ¿cuándo lo vas a hacer? hoy ¿y cómo lo vas a hacer? pues evidentemente vamos a intentar quedar los malditos riveros de todo el mundo y si no lo conseguimos solo quedaremos primeros de nuestro maldito equipo vale, 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 bomba me cago en, me cago en, me cago en bueno, estaba, estaba bastante cantado que iba a morir un poquito bastante así que bueno, vamos a intentar que baja confirmada en este fantástico mapa que es uno de los que me está empezando a gustar muchísimo vale, vale, es uno de los mapas que me está empezando a gustar muchísimo pero que muero bastante también y bueno, os puedo encontrar oh, muere, muere vale, entonces, vamos joder, 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 madre mía estamos muriendo como unos bastardos pero bueno, de momento vamos primeros de nuestro equipo y siempre esto es importante que consigamos ganar a todos a todos, a todos, a todos, ¿a quién? a todos, a todos vale, 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 vale baja de negada, me cago en la leche, tío me cago en la leche, tío voy envenenado, es que voy envenenado no puede ser uh, te lo llevas vale, 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 vale bueno, vamos a hacer un momentito de respiración rápida, absurda y sobre todo importante para ganar las partidas porque siempre hay que relajarse un poquito para ganar las partidas así que vamos a buscar gente por donde tiene que estar y es por aquí a la izquierda tenemos gente, vale, fantástico este se lo ha llevado se lo lleva, fantástico, se lo lleva este es compañero, pero bueno, ha muerto, vale vale, se lo lleva este me cago en... madre mía, tío madre mía, pero qué cosa más rara me pasa de verdad, eh lo que sí que me estoy dando cuenta últimamente bueno, últimamente no desde que he empezado el juego al principio del juego, sobre todo cuando la gente no sabe mucho, mucho, mucho como son los mapas, etc pues bueno, más o menos se van moviendo van dando vueltas y luego llega un momento oportuno, concreto, exacto en el que la gente empieza a campear con unos malditos mamones y solo encuentras que malditos camperos no es el caso que me está bajando en esta partida porque yo estoy moviendo porque soy gilipollas y soy un culo inquieto lo que vendría siendo un culo inquieto acá es un culo inquieto pues un tío que no para moverse, vale vale, perfecto vale, esto está fuera vale, y entonces vamos a buscar aquí unos cuatro enemigos más normalmente los respawns salen por aquí más o menos más o menos por aquí vale, tenemos uno a la izquierda así que vamos a intentar que la cosa no salga del todo mal vamos a buscarlo tenemos uno aquí, vale tenemos otro delante no, no lo tenemos otro delante tío, no lo doy bueno, eso lo que os comentaba que hay muchísimos camperos tío, pero muchísimos malditos camperos en el maldito Call of Duty Advance Warfare no sé por qué pero hay muchos camperos así que vamos a intentar que, que bueno estos camperos mueran pero cosa mala yo no entiendo el motivo por el cual hay camperos vale, muérete tío pero que cojones haces aquí encima parado tío es que no lo entiendo bueno, en fin lo que os decía que no puedo que dices que dices tío que me lo dices en fin lo que os digo que no entiendo como puede ser la gente capaz de comprarse un juego que vale 60, 70 80 pavos depende de la edición que te compres y mierda voy a salir y encima tirarse el maldito mapa entero la maldita partida entera jugando en un trocito de mapa en el cual solo ves en este caso un trozo de nieve tío y por ahí ya es lo único que vas a ver o sea no puede ser tío muévete joder mueve el maldito culo bitch vale vamos a por este que lo he visto lo he visto lo he visto donde está tío lo he perdido lo he perdido tío vale vale este sí tú mira para otro lado que mientras yo ya si eso te mato vale mierda tío el cargador el cargador el maldito cargador el maldito cargador siempre me pasa lo del maldito cargador tío no sé como me lo monto que siempre me pasa lo del maldito jodito asqueroso cargador pero bueno es lo que hay vale 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 no no vale no vale no vale este es el momento de tirar del cable no tío no se tira del cable esto es un maldito nunca se tira del cable tío compañero vale 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 está cargado compañero fantástico joder tío este compañero está que lo peta está que lo peta el tío está que lo peta pero yo voy a ser el maldito primero el maldito chaval pero que me cago con asistencia asistencia el asistente me cago en la leche tío con las asistencia vale este este te lo lleva vale si transparente te lo llevas transparente chaval te lo han llevado en fin vale vamos a coger esto no 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 por qué pasa esto tío si no han piratido el sistema habla más de chulo vamos a ver vamos a buscar aquí más gente va que esto es importante que vamos a encontrar a todos vale vale tengo uno aquí a la derecha no es compañero izquierda izquierda míralo 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 se lo lleva se lo lleva otro que se lo lleva fantástico venga vamos a empezar con un poco de rachita tío porque si no esto no hay quien se lo trague ya vale tenemos otra otra vale 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 se ha cargado el compañero fantástico madre mía chaval estamos que lo petamos tío al final vamos a recuperar la maldita vida y vamos a ir otra vez maldito que lo maldito mismo que hace siempre y es coger la maldita comida tío no lo entiendo siempre se me va a comer cuando estoy jugando la maldita consola tío no lo entiendo de verdad que no lo entiendo vale y qué quiere decir que busca la maldita comida pues un día tenemos jugador de vale un día os enseñaré un maldito vídeo que tengo por ahí guardado que lo subí a youtube hace mucho tiempo y que luego lo borré te lo lleva vale tenemos pirateo el sistema fantástico bueno por lo menos os enseño la maldita racha de pirateo el sistema que esto siempre es importante lo tengo aquí vale pirateo el sistema vamos a piratearlos a todos y bueno lo que os decía que un día os enseñaré el maldito vídeo de mi perro como come porque es que no come normal tío es que mi perro no fuera de aquí vale mi perro no come normal el tío lo único que oh chaval te lo llevas vale y este se lo va a llevar también el tío lo único que hace concretamente es que joder man eres rebaladizo eh toma rebaladizo en toda la boca vale lo que hace el mamón es que coge la maldita comida viene al comedor mientras estoy jugando y me enseña como come el cabrón vale 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 te lo llevas fantástico te lo has llevado uva 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 de nuevo mierda pa mi mierda pa mis huevos bueno mata reyes fantástico 73-74 tío vamos a conseguir el reto no vamos a conseguir el reto esto es complicado se está volviendo una partida muy complicada ve vamos a por ellos vamos uuuh capillo capillo vale te lo llevas te lo llevas vale 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 los tengo los tengo los tengo madre mía chaval pero que es esto por favor vale tenía que morir era obvio era obvio 77-79 madre mía se nos está complicando la vida pero cosa mala 79-79 tío esto está esto está caliente esto está caliente esto está caliente muy caliente muy caliente punto caliente sí punto caliente vamos a por ellos a la izquierda los tenemos tenemos una chapa tenemos a la derecha gente vale 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 se lo ha cargado el compañero fantástico vamos a por ellos por aquí los tenemos por aquí tenemos a uno vale 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 derecha derecha vale perfecto te tengo te tengo te tengo te tengo fantástico 83-80 tío madre mía pero que tensión por favor que tensión por favor que nervio vamos a intentar ganar la maldita partida 84-81 nos queda un maldito punto vamos a intentar hacer la última baja ahora si lo conseguimos lo tenemos aquí lo tenemos aquí lo tenemos aquí lo tenemos aquí y fantástico tío la última maldita baja que ya sabéis que a mí me encanta hacer la última baja y si os ha gustado el vídeo como os digo siempre me gusta sobre todo comentarlo porque me gustan los comentarios que hacéis mucha gente y siempre sirven de muchísima ayuda y aquí veis como mato al tío este y nos vemos en el próximo gameplay y un saludo y chao chao y venga hasta luego y veintipico diecinueve fantástico hasta luego